Hola chicos, soy Will16, un futuro pro player como muchos de ustedes y por eso sé que la mayoría o todos ustedes, todos los que están aquí viendo este video quieren jugar la FNCS, el torneo más importante de cada temporada en Fortnite es como una World Cup, pero pequeña se juega por cada región y se enfrenta a los mejores de los mejores así que si ustedes van a jugar este torneo, quieren jugarlo o por lo menos quieren saber cómo es este video, es para ustedes porque el día de hoy les voy a dar algunos trucos, algunos tips y algunos consejos que he aprendido según mi experiencia jugando este tipo de torneos y que he aprendido viendo los mejores jugar, viendo cada una de las FNCS y analizándolas a profundidad así que espero que les sirvan estos consejos y que por lo menos les sirvan para que tengan una gran idea de cómo enfrentarse a este torneo y para que puedan por lo menos clasificar la siguiente ronda o por lo menos superarse a ustedes mismos, así que comencemos y bueno gente, este torneo es en formato de dúos este torneo se juega en tres sesiones la primera sesión clasifican los mejores 400 en la segunda los mejores 50 dúos y en la última ya los primeros 8 pasan directamente a la semifinal así que tengan todo esto en cuenta porque así se juega este torneo así funciona este formato tienen cuatro clasificatorias cada una clasificatoria se juega una semana separada así que si esta clasificatoria no clasificaron en la siguiente tienen oportunidad en la siguiente tienen oportunidad y en la siguiente tienen oportunidad así que tengan esto en cuenta ahora algunas aclaraciones sobre el torneo este torneo solo lo pueden jugar personas que estén en liga de campeones y otra aclaración y una verdad que tienen que saber es que solo los mejores de los mejores llegan a la final si tengan en cuenta que solo los 100 mejores de su región van a jugar la final pero eso no quiere decir que ustedes no puedan ganar mucho PR que ustedes no puedan vivir una experiencia competitiva como antes nunca la habían vivido y tampoco quiere decir que no puedan superar sus anteriores resultados o que tal que ustedes sean uno de esos 100 mejores de su región así que no se desanimen pero es importante que sepan esto porque si en algún momento los resultados no se clasifican o no llegan a la final o no ganan dinero o no sacan a su familia adelante jugando pues que sepan que es porque solo los 100 mejores llegan ahí no cualquier persona si tú juegas en una Play 4 si juegas en una Switch si juegas en móvil pues ya te digo yo que no vas a llegar a la final pero pon cuidado a estos consejos y a estos tips porque te van a ayudar a vivir la experiencia y a superarte cada vez más porque de esta manera vas a lograr conseguir el nivel que necesitas para ahí sí pasarte a un PC para ahí sí jugar mejores torneos y resultados mejores cada día más así que tengan esto en cuenta ahora cada partida y cada victoria te da 25 puntos cada vez que ganes una partida te van a dar 25 puntos en total y cada eliminación da de a un punto así que para que te clasifiques a la siguiente ronda vas a necesitar hacer 160 puntos aproximadamente esto puede bajar bastante y también puede subir un poco digo un poco porque en estos torneos no es normal que la gente se desate tanto a hacer kills a romper récord de puntos como en una Cash Cup en esto la gente siempre está más tranquila porque necesita clasificarse porque es el torneo más importante de la temporada ahora hablándoles de que sean realistas y de el realismo en esto y que este torneo solo lo ganan los mejores de los mejores tampoco es para que se desanimen sino que es para que sepan que si algo pasa y si no llegan a la final es por eso si es por algo es porque tienen que entrenar mucho más o es porque tienen que mejorar sus aparatos porque tienen que ahorrar para un PC porque tienen que comprar un mejor mando porque hay cosas en las cuales tienen que mejorar pero esto no quiere decir que no puedan dar buenos resultados porque yo con clasificarme a una semifinal de una FLCS yo ya estoy más que feliz porque sé que nunca antes lo había hecho y logré hacer algo que nunca había hecho y logré hacerlo con un Play 4 y logré hacerlo con la poca habilidad que tengo y con poco tiempo de entrenamiento así que esa es la mentalidad que deben de tener además de que en este torneo no solo clasifican los que ganan sino que también aunque tú no clasifiques a la final no clasifiques a la semifinal cada vez que juegas este torneo según el top en el que quedes te van a dar algunos puntos los cuales no te van a decir cuántos llevas pero estos puntos se van a ir sumando y al finalizar todas las semanas de clasificatorio puede que te llegue una invitación para la semifinal y así sin que ganaras y sin que te clasificaras solo porque Fortnite vio tu constancia y vio lo bueno que eras y vio las ganas que tenías te van a invitar a la semifinal así que también tienen que tener esto en cuenta que no todo es ganar ahora un consejo muy importante y que es básicamente el pilar para esto y es buscar dúo tienen que encontrar un dúo con el cual se combinen a la perfección alguien que sepa hacer las cosas que juegue como ustedes que los ayude que los motive y ustedes tienen que ser esa persona para ellos también así que tengan esto en cuenta encontrar un dúo si no tienen dúo pueden buscar dúo se los permito a todos los que estén suscritos al canal que busquen dúo en los comentarios y también pueden buscarlo en el Discord que está en la descripción también hay muchos más Discord de otros pro players hay más Discord de otros famosos hay más Discord de más gente en el cual pueden también buscar hay Discord de Screams hay Discord especializados para Fortnite así que intenten encontrar esa persona que los ayude a ganar el siguiente consejo muy importante es que le manden esta información a su dúo ¿por qué? porque ambos deben saber lo mismo ambos deben tener las mismas ideas así que no se la guarden por ustedes envíenle esta información porque es importante y eso les va a ayudar a la coordinación el siguiente consejo es la comunicación en este torneo lo más importante va a venir a ser la comunicación ya que es un torneo en el formato de equipo la comunicación es lo más importante la comunicación te facilita mil años el juego entiendan la comunicación es de las cosas más importantes con que le digas todo a tu dúo dile todo lo que piensas lo que vas a hacer cuánta vida te quitaron cuánta vida le quitaste qué enemigo con cuál enemigo estás peleando con cuál enemigo te mató quién está más tocado quién no dile si bajar si subir díganle todo es importante la comunicación los siguientes son los roles de dúo en dúo existen dos roles el primer rol es el del IGL ¿qué es el IGL? el IGL es el líder del equipo el que se encarga de hacer las rotaciones en el late él les dice por dónde ir por dónde bajar por dónde subir con quién pelear con quién no pelear cuándo rotar sí es importante que tengan esa persona esa persona debe conocer mucho de la estrategia al juego tiene que conocerse muy bien el mapa tiene que conocerse los lugares en donde hay más personas en donde hay menos personas es importante que tengan un IGL y el siguiente rol es el del Frager el Frager es el asesino del equipo él se encarga de sacar las eliminaciones así que tengan esto en cuenta por eso es bueno que haya un IGL para que el Frager se preocupe sólo por matar y así sólo seguir al IGL y el IGL se preocupa por hacer sobrevivir a su equipo y no tiene que matar a nadie aunque pues los dos pelean los dos son buenos los dos pueden hacer lo que se les dé la gana pero básicamente estos son los roles que deben seguir hey yo gente espero les esté gustando el video recuerden que mi intención siempre es ayudar recuerda suscribirte y activar la campanita dale al botón rojo baja nomás dale al botón rojo y únete a la familia hermano suscríbete porque subo 3 videos a la semana y es mucho contenido que no te puedes perder ahora muy importante esto es muy importante para este torneo ya que es el torneo más importante de la season y es estudiar el spot sea donde sea que vayan a caer si van a caer a una ciudad si van a caer a una ruta si van a caer a una casa a donde sea que vayan a caer tienen que estudiarlo a la perfección si tienen que tenerlo super estudiado si tienen que saber en donde salen las armas a donde deben caer antes de que otros caigan donde pueden caer si les cae alguien debajo si les cae alguien arriba tienen que estudiarlo muy bien también tienen que elegir este spot en el cual puedan conseguir full materiales también donde puedan conseguir bastantes balas también donde puedan conseguir el loot que necesitan para la partida y es importante que cerca de ahí encuentren cosas de movilidad si la movilidad a que me refiero ya sea un carro una jipeta o chiles picantes splashes de picante cosas que los ayuden a rotar los guantes de spiderman es importante que en este spot puedan encontrar todas esas cosas o por lo menos tengan una ruta fija en sus mentes para poder conseguir todo esto ahora les voy a hablar del inventario ideal y esto fortnite hasta hizo una publicación de cual es el inventario que los pros más están utilizando y básicamente es dos slots de curaciones un subfusil y el último slot se varía entre una escopeta o un rifle de mira entonces la combinación que algunos hacen es subfusil y escopeta otros hacen rifle y escopeta otros hacen subfusil y rifle también es importante que tengan los guantes de spiderman los que tienen los guantes de spiderman básicamente es una salvación los guantes de spiderman son lo mejor para un late son los mejor para este tipo de torneos y para este tipo de partidas ahora lo típico lo básico en este tipo de torneos es el encontrar es que cuando lleguen a la nueva zona se escondan y esperen a que siga avanzando la partida este es el modo de juego de estos torneos aguantar y esconderse aguantar y ocultarse pueden ocultarse en lugares naturales lugares en los cuales no tengan que construir para esconderse o también pueden construir pero cuando construyan les recomiendo que lo hagan con metal el metal la gente no los va a rushear así que tengan esto en cuenta ahora algo muy importante y algo que pasa mucho y que me ha pasado demasiado a mi en este tipo de torneos en este torneo en específico y en las clasificatorias pasa mucho más y es que la gente se preocupa mucho por sobrevivir y sabe que es un torneo muy importante así que las partidas se destaquean mucho sobrevive mucha gente pero aún así hay gente que está mal de la cabeza que no le importa eso y sigue rusheando busca peleas así que intenten evitarlo y quiero dejarles esto claro para que sepan que no todo el mundo piensa como ustedes o piensa como nosotros hay gente enferma mental o que por lo menos vieron que ustedes estaban más débiles y quieren sacar puntos gratis que pasa con esta gente que te arruina la partida tú los puedes matar pero cuando los matas te quedas sin mats te quedas sin ir te quedas sin saber hacia dónde ir sin haber rotado te puede matar la zona así que tengan cuidado con esto las partidas son muy stacked pero hay gente que está loca intenten evitarlo ahora cuando lleguen a una nueva zona segura lo que deben hacer es quedarse en el borde ¿por qué? porque cuando lleguen a una nueva zona segura va a haber mucha gente ya ahí así que si intentan llegar hasta el medio como siempre les doy el consejo de llegar al medio pues les van a spamear los van a disparar y los pueden matar porque cuando alguien te empieza a disparar toda la lobby te dispara entonces quédense por el borde o intenten entrar lo más que puedan pero si ven que ya hay mucha gente quédense ahí y esperen a la siguiente zona que igual se les cierra ahí y no tienen que irse para ningún lado otro consejo muy importante es que uno de su dúo debe llevar rifle y si uno lleva su fusil el otro que lleve rifle es importante que alguien tenga rifle o por lo menos un sniper o que alguien lleve un rifle y otro lleve un sniper porque necesitan sacar tags es importante sacar tags que son los tags es el daño necesario que debes hacerle a los enemigos para que luego el surge cuando se active no te elimine así que tengan eso en cuenta busquen sacar tags en todo momento a toda la persona que vean rotando que vean sin construir dispárenles y sáquenle tags que necesitan ahora comenzamos con la parte más importante de la partida y es el late en este momento queda mucha gente todavía si has muerto antes del late de verdad que fue una muy mala la partida para ti y es importante que lleguen todos al late siempre porque el late yo le me gusta llamarle la carrera hacia la victoria porque realmente apenas empieza el late el late no para en ningún momento todo el tiempo la zona llega a un lugar y se empieza ya a mover hacia otra zona y así nunca se detiene es una carrera tengan eso en cuenta porque esta es una carrera por sobrevivir es importante que sobrevivan entonces que su mente esté todo el tiempo pensando en que debo sobrevivir porque los que ganan son los que llegan a la meta y la meta es ser el último en pie así que si no tienen en su cabeza al sobrevivir van a morir de 15 van a morir de 20 van a morir de 30 y no van a lograr conseguir ningún punto así que tengan eso en cuenta ahora el siguiente consejo es ganar el high es importante que piensen en ganar el high pero solo cuando vean la oportunidad digamos cuando quedan menos personas o cuando han tumbado a los del high o cuando ustedes simplemente ya tienen el high ni si habían dado cuenta o cuando pueden ganar el high desde mucho antes y pueden mantenerlo con los materiales que tienen tienen que siempre estar atentos del high intentando ganarlo pero solo cuando sea posible tampoco es lo último tampoco es debido a muerte que tengan que tener el high otro consejo importante es sacar kills es importante que saquen kills dirán por qué porque las kills son puntos extra puntos extra que les van a servir si ustedes mueren ahí pero hicieron 5 kills va a ser como si hubieran hecho 5 tops más así que tengan en cuenta esto el late es el momento en el que las kills salen solas el momento en el que la gente se empieza a morir el momento en el que es permitido pelear así que aprovechen el late para sacar kills para ganar puntos extra además de que las kills son importantes para sacar un refresh para conseguir materiales extra que necesita tu equipo porque de aquí hasta que termine la partida vas a gastar mucho material se les va a acabar y van a morir pero si mataron a alguien van a poder quitarle esos materiales ya van a poder seguir construyendo tengan en cuenta esto las curaciones todo lo que necesiten lo tiene otro así que matenlos ahora un consejo muy importante es que estén atentos al audio tienen que estar muy atentos al audio a lo que les diga su compañero a lo que escuchan en la partida saber quienes tienen a la izquierda quienes están a la derecha quienes andan arriba debajo quienes les están picando la espalda por donde les están caminando los enemigos así que tengan en cuenta esto otro consejo muy importante es atentos al alrededor así aunque tú no mates puedes encontrar curaciones puedes encontrar materiales por ahí tirados a mí me ha pasado en muchos torneos y más en torneos de solitario que son los más difíciles encuentro loot tirado por ahí y me salva la partida así que estén atentos a su alrededor otro consejo muy importante es el cambiar de carril tienen que tener en cuenta el concepto de cambiar de carril es un concepto muy importante y en que consiste pues en que tú vas por un carril vas por un túnel tu IGL te está guiando por un túnel o tú estás guiando a tu fracker por un túnel no deben quedarse por ese mismo túnel toda la partida pueden bajar pueden subir pueden ir a la izquierda o a la derecha pueden ir hacia donde quieran lo importante es que cambien hacia el carril en el que haya menos personas ustedes están en un carril y tienen gente arriba debajo izquierda y derecha váyanse de ahí instantáneamente bajen suban váyanse de ahí no se queden ahí otro consejo importante es que encuentren la Dead Zone la Dead Zone es el lugar en donde haya menos personas así que si ustedes se mantienen ahí van a tener que pelear con menos gente y las kills que saquen van a sacarlas más fácilmente así que tengan eso en cuenta por favor y ahora por último ténganse confianza así no sean los 100 mejores del mundo ustedes han entrenado y ustedes saben qué hacer ustedes confían en ustedes y en su compañero lo importante de este torneo no es llegar a ganar dinero que sí es muy importante lo importante es que ustedes se puedan sobrepasar a ustedes mismos que puedan lograr llegar más lejos de lo que antes nunca habían llegado sí es importante esto no importa si no clasificas no importa si alguien te gana no importa si tu amigo quedó mejor que tú lo importante es que tú des lo mejor de ti que estés tranquilo porque sabes que lo hiciste bien porque sabes que hiciste lo que pudiste y que haciéndolo lograste sobrepasarte sí bueno gente como todo lo bueno llega a su final acaba de llegar el final de este gran video espero les haya gustado espero que hayan aprendido algo nuevo que por lo menos estén motivados que sepan más o menos qué quieren hacer en este torneo a dónde van a llegar así que recuerda suscribirte y activar la campanita suscríbete a este canal porque subo 3 videos a la semana mucho contenido como este mucho contenido random que no te puedes perder así que aprovecha y suscríbete ya mismo dale el botón rojo si quieres jugar algún torneo conmigo todos los torneos los juego en directo por twitch así que así que mis equipos para los torneos los saco del chat yo pregunto por ahí quién va a jugar el torneo y entre todos los que estén en el chat elijo uno que otro para que juguemos así que si tú estás por ahí en el chat pues puedes jugar el torneo conmigo ven sígueme de una vez en twitch para que no te lo pierdas recuerden también seguirme en mis redes sociales instagram o twitter por ahí estoy respondiendo todas sus preguntas todo lo que me escriben todos los mensajes que mandan también las capturas de las compras con el código de creador por ahí las recibo así que síganme por ahí si quieres puedes unirte al discord que está en la descripción es totalmente gratis para todos los suscriptores así que entra al discord y ahí puedes encontrar con quién jugar además de que mantenemos armando partidas entre nosotros así que entra disfruta y vive con la comunidad ahora sí nos vemos en el siguiente bye bye adiós si tratas de aparentar algo que no eres se esfumará la magia igual que van a ilusión a qué debo enfrentar salvaje y plenamente el milagro de Wink el milagro